El Instituto Nacional Electoral instaló la sesión del Consejo General, con lo cual inicia de manera formal la jornada cívica más grande, vigilada e importante de la historia del país. En punto de las 8 horas con 10 minutos, el consejero presidente del organismo electoral Lorenzo Córdoba señaló que es importante votar y votar de manera libre, ya que es un día en que las y los ciudadanos se convierten en autoridad electoral en casillas y a la vez en votantes. Puntualizó que el voto es la herramienta más poderosa en una democracia, por ello, llamó a los poco más de 89 millones de mexicanos inscritos en las listas nominales a ejercerlo. En esta sesión intervienen los 11 consejeros electorales, presididos por Lorenzo Córdoba Vianelo y el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina, quien presentará el informe sobre la instalación de los consejos locales y distritales. En estas elecciones, se elegirá a nivel federal al presidente de la República, 128 senadurías y 500 diputaciones federales. Y en el ámbito local, hay elecciones concurrentes en 30 entidades del país. Se renovarán ocho gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Son llamados a votar 89.1 millones de mexicanos, de los cuales 12.8 millones son jóvenes que podrán hacerlo por primera vez y se instalarán en todo el país casi 157.000 casillas, donde 1.4 millones de ciudadanas y ciudadanos actuarán como funcionarios. Además, 972 diputaciones locales, 1.596 presidencias municipales, 16 alcaldías y 1.237 concejales, entre otros puestos de elección popular. Al mediodía, Córdoba Vianelo dará a conocer el número de casillas instaladas y un pequeño panorama de cómo van las actividades en la jornada electoral. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex. 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 Notimex.